Si no, vayan a salir del manga, así están al día con nosotros también acá ¿Qué pasó? No vi nada, no vi nada Bienvenidos al stream Jujutsu Zero Hoy vamos a leer el capítulo número 245 de Jujutsu Kaisen Recuerden que el stream Jujutsu Zero Se hace todos los jueves a las 20 horas argentinas Si no tienen todos los horarios acá En donde leemos Jujutsu Kaisen El manga nuevo de todas las semanas Excepto una de cada tres Cuando sale, literal cuando sale Exactamente No solo con esta aldea, sino con la aldea en el chat Así que si se quieren sumar para entender, para hablar, para conversar Todos los capítulos de Jujutsu Kaisen Justamente un día después de que se el Ikea Mira, no hay mejor lugar que este espacio Así que lléguense todos los jueves al stream Jujutsu Zero Porque además, si están viendo esto durante la emisión del anime También vemos el capítulo del anime antes de leer el manga Así que, no hay nada mejor que el stream Jujutsu Zero Más que la gravedad, vamos adelante Vamos Claro, claro Voy Ah, me han separado, me han separado, me han separado, me han separado Me han separado, me han separado Ahí, tú sabes que hay una teoría Opa ¿De qué cosa es Uraume? No, ahora basta No, no, de que Uraume está relacionada a Michisane no Sugawara Ah, de la familia de clan Después tiras esa teoría bien a la desarrollas ahí El que no me la hace completa Ok, es un pedazo de hielo que lanza a Hakari No, vaya, vaya Calma helada, es la esencia de la técnica de congelación Al aplicar energía maldita, logra congelar al instante el objetivo ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! Claro, claro No, pasa que es Hakari Pasa que es Hakari Yo soy tan grande fan de Uraume porque yo te hielo toda la vida Uff De Bleach, ya sé cuál es tu personaje favorita No, no sabes Ah, bueno, andá la va a hacer Mirá, 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 vienes Hakari, papá, vienes Hakari No, ya perdí un brazo ¡Mierda! ¡Jajajaja! ¡Huebola! Mirale la mano, Marito Sí, marito literal Pero, ¿qué pasa? Que Hakari está en jackpot, papi Y Hakari está en bono ¡Claro! Más helado que Walt Disney está ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Papá! Ya va, sube, sube, mirá, mirá eso Claro, subele Esta es la mano, ¿no? Claro, regenerándose en el instante, ¿me entiendes? Porque eso es puro hueso y carne Y ahí, ahí la tienes agarraña del cuello, Marito Otra para el lado ¿Cómo te recupero? Papi, Hakari está en bono Está en jackpot, claro Ah, ok, ok Claro, claro Ah, se activó, activó el... Claro, recuerdo cuando... Claro, recuerdo cuando... Desde Asperius Mangas, ¿viste? Cuando él aparece Claro Cuando aparece en... Que sale... Así su cuna y tal Están ellos ahí Ahí es... Sí, ya desde ahí tiene el jackpot El jackpot Exactamente Ahí, truqui, truqui Mira, un re bonito ahí Su velocidad de esa noción es asombrosa Iriaka está superada Su cuna, Same, Goyo, Shatoru Y sí, 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 güey Y sí, tiene un dominio re bonito ¡Papá! ¡Papá! Tiene un dominio hecho para que se le salga jackpot Pará, amigo Igual es... Me tengo que acomodar porque... Sí, sí, sí Perdísimo, Lele Peronero ¡Víjate! ¡Mira! ¡Chete! ¡Se cae de risa, güey! ¡Se cae de risa, güey! ¡Hakari! Todos los personajes favoritos para mí Sí, sí, sí O sea... Mira esa demencia Yuji Aoi Y capaz su cuna Últimamente me está buscando mucho su cuna Es muy fuerte, Marito Marisco, la demencia es a Kari La amo, güeybón Sí, sí Marito, esa que tiene... ¿Qué, amigo? No sé... Tiene... Marito, esa cara duró ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo se congeló el brazo? A ver... Le agarró el brazo, le congeló todo Claro, le agarró el brazo y se lo congeló No, la pierna No, la pierna Che, puede hacerme esa en la... La pierna, eh O sea... Tomarito No, vale, agarró la pierna, no el brazo Ah, sí, sí La pierna, sí, la pierna A ver... No me he visto el lado ¡Uff! Patadón, eh Espera, espera, espera Y se sacó rompió... Le rompió el pie ¡Ah! ¡Claro, amigo! Le rompió el pie, igual le tiró patada, amigo O sea, lo agarró, le rompió el pie Y así como lo regeneró Le metió una patada ¡Claro! Pero al toque, eh Ah, pero comé de lleno ¡Y lo mandó a volar! ¡Escúchame mi seca! ¡Ja, ja, ja, ja! Los hechiceros modernos tienen una fuerte voluntad para esforzarse y mantener su humanidad Y aunque tengan habilidades extraordinarias, se dicen así... Se dicen a sí mismos que no deben destruir lo que puede ser destruido ¿Cómo? ¿Para otra vez? Los hechiceros modernos tienen una fuerte voluntad para esforzarse y mantener su humanidad Y aunque tengan habilidades extraordinarias, se dicen a sí mismos que no deben destruir lo que puede ser destruido Básicamente prevalecer la paz... Como que mantienen su... Su humanidad Sí, exacto O sea, básicamente lo dijo Si Goyo quisiera, haría verga Japón ¡Claro! Pero no Y el mundo Pero no Es raro que haya hecho eso Pero esa misma habilidad es la debilidad que los hace temer a la soledad Esa misma humanidad Que fue lo que, por ejemplo, lo que evitó que Yogo alcanzara su máximo potencial Eso y el miedo que le generó Goyo, ¿no? Exactamente Pero, por ejemplo, algo que no detuvo a Majito Claro Pero Majita Majita te va a resacar en un cumple Sí, sí, sí Acá que... ¿Qué está haciendo? Está tirando hielo, ¿no? Igual eso debe ser de las cargas que se ve así Ha congelado las tuberías de agua y ha hecho explotar Ah, ok, claro Pero tú no posees eso, por eso cambié de opinión Yo ya no te considero humano ¡Uh! ¡Aminio! ¡Te aplastaré con todo a mi pollo! ¡Se lo dije! No, no, que pase un dominio, que pase un dominio Sí ¿La humanidad está de moda o qué? Hace poco escuché una historia similar de parte de mi kohai ¿Cuál es su kohai? ¡Ayuta! ¡Claro! Es un kohai algo reservado Pero cuando dice que hará algo, no lo hizo por decirlo Él realmente cumple su palabra Realmente me impresiona Manico, me encanta porque Quiero que Yuta y Goyo son los personajes más... No sé si de las palabras referenciados Pero más de... Tipo de los que más se habla dentro del manga Mencionados Dentro del manga, ¿viste? Siempre dicen de algo que hizo o que hace Yuta igual con Goyo ¿Yuta cuántos años tiene, amigo? De hecho tiene como 16, ¿no? Sí, 17, 17 Sí, 17 Y hace demasiado calor aquí, ya, ve Este no va ¿Qué? Este... Este es... No... Mayor de edad No, él tiene 18, un poquito menos Solo que tiene... No, él es para... No, verdad... Fakari Fakari, 18, debe tener... Bueno, él... Pero dropeó Pero dropeó Sí, amigo, dropeó el colegio No, eh... Sabes que... Ah, no, sí No me acuerdo bien de ese dato, pero bueno Esto es una referencia a la pelea que él tuvo contra Kashimo, güey Ya se ve demasiado calor aquí... ¿Traga que ese frío tuyo, sí? Claro, cuando Kashimo le dice como que... Subo el volumen ¡Ah, sí! ¡Que nos vamos a partir la madre! ¡Traga que ese frío culo tuyo! ¡Upa! 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 Ok, amigo... Escuchame, 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 escuchame Me da risa Yuji ahí, tipo Itador Yuji es acusado de cometer un homicidio en masa en Shibuya La noche del 31 de octubre de 2018 ¿Qué opinión de Juanma? Corto ¡Ah, sí! ¡Feliz cumpleaños, Juanma! Mataron a todos Él no cometió ese crimen ¿Sí? Su confesión en el segundo juicio fue una mentira Impulsada por un fuerte sentido de responsabilidad El verdadero culpable es Ryomen Sukuna-kun ¿Por qué? No entiendo Sí, le dice kumba Porque es un menor Dentro de este dominio Juez lo sabe absolutamente todo Pero... Pero a mí No se me comparte esa información Excepto por esta evidencia El veredicto se basará únicamente en los argumentos de... Nosotros tres Ok, ok Bien ¿Vas? ¿Puyo? Sí, sí, sí Bien, la prueba presentada por juez es similar al juicio anterior Tomando en cuenta a Sukuna cuando estaba dentro de Itadori Ok Importante, o sea que no estaba activo, estaba adentro Y además que ahora ya no lo está Claro Por lo tanto están registrados los detalles de cómo tomó el control de su cuerpo y cometió este brutal acto histórico Ok O sea, me encanta que está... Está puesto en la historia del ADN del universo, por decirlo de una manera Sí Es canon Sí, sí Es canon La masacre en Shiguya solo fue posible por las técnicas manitas de su cuna, ¿cierto? Sí Sí, sí, por cierto Si la declaración de su cuna no demuestra que estuvo loco o con demencia, con esta prueba podríamos lograr obtener la pena de muerte O sea, básicamente tiene que fingir demencia Sí, sí, sí La verdad Igual el scan está increíble Esta parte está muy clean Sí, sí No necesariamente Catch Dance Pará, pará, otra vez Dice, esta evidencia no necesariamente... Catch Dance Mucho lexto Mucho lexto No interrumpen, no interrumpen Su cuna Sí Ajá Ya había oído las reglas de este dominio cuando estaba dentro del moco Claro, lo conversamos en el stream pasado Lo dijimos la vez pasada Sí, sí, sí Lo único que les interesa es obtener esa espada No les importa qué dice ni cuándo Terminé esto de una vez Corta, papá Su cuna Corta, papá Corta, papá Corta Confiscación, pena de muerte Te lo dije, llave Esa conmigo A su cuna le chupa un huevo Amigo tiene un... Sí, sí, sí Marica, eso está rico A qué dolar Papi, a su cuna le chupa un huevo Papi, llégate que nos vamos a las manos ¿Me entiendes? Dice, dijo así Que lo que Que lo que Que lo que Lánzate Aún queda, eh Aún queda una página, cabrón Sí, sí, sí Ahorabón Papá Está fucking, llave Está salteando carne a dos manos Treloj Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá la cara de su cuna Estoy prendido Espada del verdugo Espada del verdugo Ese muere Sí Sí, papi Por favor, Hiruma no Sí, Hiruma, sí A ver Sucuna probablemente haya perdido la... Funcionalidad La funcionalidad Sí De la técnica de las diez sombras En su pelea con Goya Satoru Así que Tal vez Confiscación Se aplica su relicario Ojo, ojo, eh Para que acá El pozo del rayo Yo siento, yo siento No, su relicario es el... Dominion Ajá Ah, ok, ok Yo siento que acá se va a explicar un poquito más la técnica ritual de su cuna, ya ves O se va a abrir Tipo, para explicar un poco más Porque acá se está, se está teorizando Sí, sí No, porque le saca la diez sombras No sé que iba a llegar a su cuna Acá están teniendo un coin flip No saben Sí, sí, claro, claro O sea, lo dijeron antes también No sabemos Qué va a confiscar Claro Y por eso siento que acá van a explicar más la técnica de su cuna Porque justamente cuando, cuando pasan estas cosas de No, yo creo que va a pasar esto y lo otro y no sé qué Hay una vuelta de cachapa, amigo Sí Una vuelta de cachapa Con su cuna incapaz de usar sus técnicas Y yo teniendo la espada del verdugo en mis manos Entonces tenemos una oportunidad de ganar No podemos permitirnos perder Claramente Y uno más está cagado de las patas Sí, sí, claro Así, los de la escuela de chicería entran en acción Oh Chase es Hino Hino, maldito Yo soy Kusakabe ¿Qué hace? ¿Qué hace Hino? Ya va, ya va, ya va Escuchame, Hino ya va Hino le dijo a Goyo Antes de que empezara la pelea con su cuna Le dijo, tengo que hablarte algo sobre Nanami O Nanami me dejó algo dicho Eso quedó ahí ¿Es verdad? Eso quedó ahí, no se habló más Y como ¿Qué? ¿Me entiendes? ¿Qué pasó? Ok, ok, ok Claramente ya acá se están jugando las cartas, ¿no? Sí, sí, sí Acá Hino se muere Por aquí cerquita, marico Flashback de eso que le dijo Nanami Flashback de él Dicen paso otra vez a Goyo y listo Que fue hace un buen capítulo igual, eh Amigo, pues una banda O sea Pero eso quedó en el aire Higuruma ¿Quieres morir? Ay no, mira la cara de cagazo de Higuruma Espera Mierda Uy Esa falsa oportunidad de victoria fue recibida Fue percibida Fue percibida Uy, pues tanto por Higuruma como por el propio Higuruma Te dije Te dije Mierda Te dije Pero se metió Kusakaba, viste Claro, Kusakaba dijo Marico, tengo que salvarlo porque es el que tiene la técnica ritual Sí, sí, sí Qué tinzana, mierda Si el objetivo del dominio llega a conseguir una herramienta maldita Confiscación se aplica sobre dicha herramienta y no sobre la ¡Oh! ¡Dale! 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 ¡Madre! ¡No puede ser, man! Siempre te saca y taca Marico, su cuna es el verdadero ¿Qué hago con él? Un frigo, o sea Igual Estamos con Madara, viste Igual Para rebatir eso Que creo que no va a ser un Madara Gege ya tenía esto planeado, marico Sí Porque por algo Uraume le soltó esa arma, marico Sí, a ver Esto no va a ser Una cuarta gran granilla No lo va a ser Ya se ha muerto mucha gente No, no Esperen Ya se ha muerto mucha gente Claro, ya no lo va a ser por el hecho de que ya se ha muerto gente Papi, papi Papi, le es en Q ya, le es en Q Duro, duro Sí, pero ¿sabes que me rompe la bola? Que esto Claro, ellos no sabían igual Igual si sabían Porque lo vieron Sí sabían ¿Qué? Sí sabían que su cuna tenía esto Porque lo vieron a Calligo pelear Sí, sí, exactamente Lo sabían O sea, de golpe ¡Ay! Pero es que... Pero ya va ¿Lo sabía Jiguruma? No lo sabía Ese es el tema Porque si no, no lo hubiese hecho Por eso Para mí Porque incluso ellos ni siquiera lo tuvieron en cuenta Esta es la información que tira básicamente una voz en off En vez de empezar a Jiguruma Claro ¿Sabes qué pasa? Que Jiguruma Tenemos que recordar que Jiguruma tiene 19 días siendo... Eh... Literal Y acá es que él ve la espada, ¿verdad? Que toma el hito y se da cuenta, entiende Amigo, dale coño a la madre No puede ser nada Ya va, yo me pregunto ¿Cómo sobrevivieron los cortes de su cuna? No hay que parar No sabes Eh... Termino simple de tipo Kusakabe No sé Marijo, pero... O sea, claramente por Kusakabe Bueno, Kusakabe va a ser algo por fin en todo este Ahora... Papi, Kusakabe Ya va, Kusakabe estuvo toda la pelea de Goyo y de su cuna Ahí tirando data, papi Mira, está pasando esto, esto Importante Marijo El bicho Sí, sí, es el típico seto de fútbol Pero no te pateó una pelota Claro Pasa que... Ya literalmente es una pelea entre titanes Es el típico Es el típico Sí, 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 el típico entiende todo Pero es que te lo hagas otra cosa Muy completo, marico O sea, Hakari contra... Porque viste, nos quedamos con esto Pero... La mitad del capítulo fue Hakari contra Uraume Estuvo sabroso esa intercambio Y nos dejó... Ahí, diciendo... ¡Ah! Cuidado ¡Ah! ¡Ah! Para mí... Igual, Uraume O sea, lo que le dice Hakari Para mí también tiene un montón de peso Porque pensé que Uraume es tanto... Tan arrogante como su cuna ¿Me entiendes? Al nivel que desprecia a los demás Y le chupa todo un huevo Claro Y el hecho de que haya dicho... Que haya reconocido a Hakari Y le haya dicho Marisco... Le reconozco... Que incluso no eres un humano No te consideres un humano Para mí eres algo más Porque ya estás pasando ese... Tampoco el panel de... Bueno, gracias Nos veremos en el próximo stream Jujutsero Eh... Gracias Bye bye Y bueno, que... Su cuna los mata a todos, marico Ya está Ya está Amigo, pero es que no hay otra No hay otra No hay otra Marico Ya está